¡Hola Superfans! Hoy estoy con Carles, bueno, mi bebé Reborn Carles. Y es que en este vídeo voy a pasar 24 horas con mi bebé de silicona. Pero antes de seguir con el vídeo, quiero comentarte que esto es una colaboración con otro canal de YouTube. ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Sugeiri del canal Carla Reborns 1. Y sí, hoy ando en este hermoso canal de Nuria. Y por si no me conocen, yo y Nuria tenemos algo en común y es que amamos las muñecas. Y pues claro, tengo unas cuantas. Así que después de ver este vídeo, te invito a que pases por mi canal Carla Reborns 1 y cheques mi contenido. ¡Nos vemos! Sorpresas divertidas. ¡Buenos días, Carles! ¡Ay, pero qué postura es esa para dormir! ¡Mmm, un poquito más! ¡Mmm, dormí más! ¡Ay, ya lo siento, Carles! Pero es hora de despertarse. ¡Oh! ¡Ven aquí, chiquitín! A Carles le cuesta un montón de despertarse por las mañanas. Así que tengo que preparar el biberón con el a cuestas. Y no es nada fácil prepararlo todo con una sola mano. ¡Listo! ¡Tengo hambre! ¡Mucho hambre! Ahora voy a darte tu leche. Pero primero un poco de paciencia. A ver, este pañuelito por si te cae alguna gotita de leche y que no te manches. ¡Ambie, ambie! Ya va, chiquitín. A ver, ¿no está muy caliente? No, perfecto. Toma. ¡Anda, pues sí que tenías hambre! Apenas has dejado unas gotitas. ¡Es hora de vestir al bebé! Le voy a poner en este conjunto, un pañal limpio y su chupete con la cadenita a fuego. ¡Mira esos calcetines! Pequeño pero salvaje. Ahora voy a peinarte para que estos pelos tengan un poco de forma. ¡Quiero Punky! Pues era un poco difícil. Con el pelo mojado no te puedo hacer una cresta. Pero fíjate, así te queda muy bien. Igual cuando se te seque un poco el pelo podría hacerte una cresta. ¡Punky! ¡Ya estás listo! Y ahora nos vamos de paseo. ¡Yupi, yupi! ¡Punky! 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 ¡P outro! Bien, me va Que Carles se haya quedado dormidito Durante el paseo, porque así ahora yo voy a ir Preparándole la comida Mmm, el puré ya casi está listo Carles ya se ha despertado Y su siesta matutina Y ahora voy a darle la comida Siempre tengo que ponerlo aquí porque es tan grande Y pisa tanto que no tengo Ninguna trona de juguete Que lo aguante, quizás debería probar Con una trona de bebé real ¿Verdad? Ay mira que bien te queda el babero Ahora por fin, pórtate bien Y no me escupas el puré como la última vez Bueno A mí no me hizo tanta gracia ¡Como mira! ¡Ahí va! La verdad es que Carles es un rebón muy comilón Se come todo lo que le preparo ¡No, te cuésimo! ¡Uy, pero no escupas! ¡Bien! Lo has comido como un campeón ¡Vas a crecer muchísimo! ¡Yo soy grande! ¡Au! Y eres un leoncito Este es el momento favorito del día de Baby Carles Y es que por la tarde solemos pasar el rato jugando con peluches y contando cuentos ¡Buri, bruri! ¡Aquí está el chelib del cóndaro! ¡Oh no! ¡Hemos pedido a Marie! ¡No os preocupéis! ¡Aquí estoy! ¡Oh por fin! ¡Voré a salvar a Marie! Bueno, más bien creo que se ha salvado ella solita Pero... Es la hora del baño ¡Carles gusta agua! La verdad es que a todos los rebones de silicona les gusta el agua Ya es hora de salir Bueno, ahora tengo que secar bien al bebé antes de ponerle el pijama ¡Toy un conejito! ¿Eres un conejito? Y como Carles es un rebón de silicona después del baño siempre debo ponerle un poco de polvo matificante Ahora le pondré un pañal limpio y es de pijama de pandas ¡Es que es super moris! Y ahora un poquito de peinado ¡Ya estarás listo Carles! ¡Ahora sí puedo hacerte una cresta punky! ¡Ay! ¡Y aquí está para comérselo! ¡Uy! ¡No me comas! ¡No! ¡No te voy a comer de verdad! ¡Solo pechitos! ¡Ah! ¡Vamos chiquitín! Y ahora voy a darle el biberón de la noche Y disculpa si resuena un poco la voz en esta habitación Pero es que está muy vacío porque estoy haciendo cambios Cambios que pronto verás Bueno, parece que ya está casi dormidito Aquí tienes tu dudo y el sonajero ¿El chupete? ¡Ay sí, claro! El chupete Y a descansar Carles Bueno super fan y hasta aquí el 24 horas con mi rebón Carles Si te ha gustado el vídeo dale un buen like y suscríbete para no perderte los próximos Y ahora ya sabes, ven corriendo al canal de Carla para ver cómo ha sido su 24 horas Adiós, adiós ¡Hey! ¿Dónde vas tan rápido? Creo que todavía no te he contado lo maravillosos que son los nadulines Estos pequeños seres de fantasía son exclusivos del canal Sorpresas Divertidas Y te enseñan cómo cuidar de la naturaleza, amarla y respetarla A través de su videojuego, su cuento o ellos mismos en la página web Sí, sí, en sorpresasdivertidas.com tienes toda la información ¡Ahora sí, ya puedes irte!